Paula, hola a ti, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Oscar Garcés, ¿cómo le da? Muy buenos días. Muy buenos días. Ellos fueron pareja en Volverías con tu ex, pero parece que todo fue un show, porque después se separaron. No sé si fue así para la galería ese show, ese amor, digo. Pero, a ver, lo vamos a poner a prueba. ¿Qué es el amor? Primera definición. Sentimiento de vivo afecto hacia una persona o cosa a la cual se le desea todo lo bueno. Yo siento amor por la naturaleza. Siento amor por el Papa. O sea, no como de ese amor, como de otro amor. O sea, no como Papa. Así como Papa. Ay, no sé. ¿Se entiende? Abrazo con amor. Amor fraternal. Amo tus ojos. Amo tu boca. Amo tu sonrisa. Amo que te vayáis a tu casa. Amo que no te pongáis hueona. Amo los zapatos. Amo el sushi. Amo no amarte. Bueno, esto que acaban de escuchar es parte del espectáculo que están haciendo ellos, el stand-up, que se llama Amor o Venganza. Que ya lo estrenaron en tal tal. Sí. Y les fue súper bien. Saludos a tal tal. Pero acá en Santiago se estrena el 4 de agosto en el teatro Coca-Cola a las 21 horas. Pero, a ver, hablemos un poquito. Díganme la firme. Ese pololeo dentro del reality volverías con tu ex. Hablando seriamente. ¿Cómo pueden haber hecho ese show? ¿Por qué no fueron hechos que fue un show? Porque duró menos que un... Con pedo en la mano, como dicen allá, ¿no? Voy a contar la verdad. ¿Cómo? Menos con pedo en la mano, como dicen allá. Voy a contar la verdad porque fui yo el que la embarré. Mira. A ver, Oscar, gracias. Iba todo viento en popa, todos felitos. Teníamos una muy buena convivencia. Estábamos pasándola muy bien juntos. En todo sentido. En todo sentido. Grado 3, grado 4, grado 5, todo. Está al frente mío si contesto. Eso me voy a tirar la botella. No, 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 no. Yo dejo que hable Oscar porque él habla muy bonito. Habla más bonito que yo, de hecho. Entonces. Ya, salimos del encierro y por el desfase, nosotros no habíamos ganado un pasaje a Perú o a Lima. No fuimos juntos. ¿Y? Ya compartir en la misma habitación, 4 días, 5 días, llegamos separados. Pero decidimos trabajar juntos. Claro, pero ese amor. Entonces estaban enamorados así nomás. Ah, fue como un flirteo, como... Claro, nos llevó al enamoramiento. Sí, dentro del reality fuimos una compañía muy grande el uno para el otro. Él estaba pasando por una etapa un poco complicada. No quiero recortarla, por favor, que me da pena. ¿Te da pena por Mónica? No, pero sí lo pasé mal un rato. Sí, de verdad. Sí, sí. Sí, porque iba a ir a super decidir. ¿Ahí sí? ¿Eso serio? ¿Ah? ¿Eso sí te... Todo lo que viste era en serio, Cecilia, lo juro. Ya, entonces, muy buena compañía porque él estaba mal y tú... Y yo, por mi lado, estaba bastante sola también. Imagínate que ahí adentro ya estaban todos formándose... Estaban todas las parejas formadas. Y bueno, nosotros éramos dos pajaritos que andábamos por ahí bastante solitarios, un poco... Con un poco de pena. Así que nos consolamos y fuimos una gran compañía. Ya, eso fue entonces la razón. Fue acompañarse más que un enamoramiento en serio. Ahora, Paula, sin embargo, tú decides trabajar con él. ¿Cómo es trabajar con quien fue tu pareja, aunque sea por poco tiempo? Mira, yo puedo decir que primera vez en la vida, a mis cortos 23 años, y me encanta lo que estoy viviendo, que puedo trabajar con alguien con el que sí tuve algo, con el que sí pasaron cosas, y podemos tener una hermosa amistad. Y me encanta. Es un agrado trabajar con Oscar. No llores, Oscar. Basta. Dejá de llorar. No, es que este chico es... Sí, es muy sensible. Es muy sensible. Ajá. Y... Y todo bien. Todo súper bien. Oye, sí, les... El éxito de este reality, Volverías con tu ex, fue todo un fenómeno. A ver, Oscar, ¿tú volverías con tu ex? ¿Con la ex del programa? No, 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 no. En la vida real. Sí, 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 sí. ¿Y tú, Paula? ¿Qué ex? En la vida, con un futuro ex. Ya, no, no sé. Conozcan, conozcan. Un ex importante que hayas tenido fuera del reality, en la vida. No. ¿No? No, no, no. Ya. No, tengo buena onda con todos mis ex. Sí. ¿Cuántos ex tienes? Ex como, ex pinche. ¿Cuántos ex toco y me voy, como se dice? Ajá. No. No, porque por algo pasaron las cosas. No sé. Me aventura vivir cosas nuevas también. A ver, Oscar Garcés, tú eres como un veterano ya. ¿No es cierto? Porque tú tienes, ¿cuánto años? Treinta y... Seis. Seis y ella tiene veintitrés. Sí. Oscar Garcés, recordemos que en el dos mil tres estuvo en el primer reality, el gran fenómeno de los reality en Chile, protagonistas de la fama, llegó a la final. Después Álvaro Valero te cedió el premio. Y para que tú fueras a participar a Macho, que era el premio. Y ahí, ¿cuánto te aportó ser un chico reality y si sigues teniendo el peso de esa etiqueta? A ver, el programa de verdad me aportó en todo. Fue el envión como que de la noche a la mañana te haces conocido, se te abren muchas más puertas, te dan la oportunidad en un área dramática de un canal gigante, que era Canal 13, en una teleserie que hasta el día de hoy es una de las más exitosas de todos los tiempos. Y a partir de ahí, claro, uno tiene que seguir perfeccionándose, tiene que seguir trabajando, tiene que... Pero como actor, ¿en qué se concretó ese sueño? Terminé estudiando en México con una beca completa en la escuela de artística que tiene Televisa. Todo eso, todo lo que me ha pasado en la vida me lo dio también un poco. O sea, trabajaste como actor mucho. Sí. Y sigue trabajando como actor. Claro, llevo cinco años trabajando también en la compañía de teatro de Pato Torres, tengo mi propia compañía de teatro, así que con una obra de bullying que recorre todo Chile. Así que, ¿no? Me ha ido muy, muy bien. Y con el tema del estigma de chicos reality, a mí me da lo mismo. Yo sé lo que soy y la gente que me conoce me da trabajo y sabe lo responsable y confía en mi trabajo. Ahora, tú hiciste pelotón VIP. Pelotón VIP, claro. ¿Por qué volviste a un reality? Por lo mismo, para este... Vamos a ser súper sinceros y el tema de las lucas fue lo que volví de México a hacer el reality y me quedé. ¿Y con cuál de todos los reality y este, entre los tres, con cuál ganaste más, Lucas? Con este. Con este. Con este. Sí, ya era más conocido, uno se deja querer. Ah, vale más. Es que en protagonista de la fama no ganamos ni uno. Cero. Cero. El contrato de nosotros era de cero pesos. Era una apuesta del canal y de nosotros meternos en un programa. Ganaron la fama. Sí. ¿Y sigues siendo amigo de Álvaro Valero? No hablamos todos los días por teléfono, pero sí. Soy una persona que respeto mucho, que incluso le propuse alguna vez hacer una obra juntos. Estuve a punto de convencerlo, pero no, no, él está en una etapa de su vida que no quiere más exposición. Así que se respeta, pero es una persona que quiero mucho y admiro mucho. Bueno, y lo que está pasando con la hermana de Álvaro. Sí, que lata. Que lata. Toda la fuerza para la familia Valero, que también la conozco. Carla la conoces, y bien. Sí. ¿Te sorprendió todo lo que le pasa? Sí, obvio. A ver, también, cuando ella habla de depresión, yo pasé también por una depresión súper heavy. ¿Ah, sí? Que hace unos años atrás en mi vida. ¿Y por qué? Por una acusación que hubo en el 2010 sobre mi persona, que me acusaron de abuso sexual injustamente, y un juicio que iba a durar, no sé, dos meses, tres meses, terminó durando dos años y me quebró la vida. Me quedé sin trabajo, me quedé sin casa, sin nada. Y caí en depresión. Bueno, pero no, 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 trato de, aparte, el principio, no sé, trato de más que aportar como la buena onda y todo, pero no juzgar tanto. Por supuesto, no se puede juzgar. No, 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 no tirar, claro. Uno nunca sabe, la depresión es una enfermedad, además. Absolutamente. ¿Cómo quedó el tema de la acusación de abuso sexual? No, salí, gané los dos juicios. O sea, primero le gané a la niña que hizo la demanda, y después gané un juicio que demandé al hotel por negligencia, porque no funcionaban las cámaras, porque los protocolos de un hotel cinco estrellas no fueron lo adecuado. Se pasaron a llevar millones de cosas que eran absolutamente injustas y casi estúpidas. ¿Y esa niña por qué hizo lo que hizo? En algún minuto llamó a mi casa pidiendo plata, y ella retiraba la demanda. Yo creo que por eso, nada más que eso. Pero en ese minuto contestó a mi viejo y le dijo que no, que íbamos a llegar hasta el final. Lo que no sabíamos es que la justicia llega, pero tarda. Y en ese entretanto... O digamos, tarda, pero llega. Me puse un chavo el ocho, un chavo incolorado. Se te lengua la traba. Pero muy bien todo ahora, gracias. Paula, en tu historia, porque tú eres mucho más joven, ¿has vivido episodios difíciles, así como le tocó a Óscar, algo así? No. Sí estaba involucrada en situaciones un poco límites, ¿no? Que, bueno, no tiene nada que ver un poco con la obra, con lo que estamos haciendo, que es comedia, pero sí me ha tocado vivir una situación de violencia de género. Pero nada, algo que no... Violencia de género, del pololo. Sí, sí, sí. Que ahora hay una campaña, justamente, del Ministerio de la Mujer, para combatir la violencia de género. Y justamente en el pololeo es algo que se conoce poco, ¿ah? ¿Qué le dirías tú a una mujer que está pololeando? A ver, ¿qué es la violencia de género? ¿Cómo se puede dar? ¿Violencia psicológica? ¿Qué te pasó? Bueno, era violencia psicológica y llegó... empezó así y terminamos a lo físico, digamos. Obviamente el hombre siempre tiene más fuerza que la mujer y es una relación bastante enfermiza, bien tóxica. Mi mamá lo había identificado perfecto. Mi mamá no quería que... porque los padres siempre se dan cuenta. Y por más que se involucren, siempre es bueno darse cuenta a uno mismo. Y ante la primera, ojalá denunciar o hablarlo o cortarlo por lo sano. Pero ante la primera, ¿no? Esas personas no cambian, es una enfermedad. Ahora, por ejemplo, ¿qué era lo que recuerdas que te decía y tú no te dabas cuenta que eso era violencia psicológica? La verdad es que he bloqueado bastante todas esas cosas. ¿Sí? Sí, no... si lo quiero recordar, como que no me acuerdo ni de su voz, nada. Lo bloqueé mucho en mi mente. ¿No fue necesario tratamiento? No, 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 nada. Sanita. Sí. Superado. Sí, solo cambiar la cerradura de la puerta y listo. Estos temas, por ejemplo, ustedes en el reality, ya que se acompañaban, ¿conversaban de esto? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se contaban? Sí, se lo conté a Oscar, ¿sí? Sí, yo también le conté mis cosas. Es que de verdad nos acompañamos mucho. A mí también me hacía falta como una oreja que contara, o sea, que me escuchara todo lo que estaba pasando también. Y la Pau fue súper, súper contenedora en ese sentido. Y aparte me hizo reír todo el reality. Oye, pero que alguien te haga reír en una pareja es muy importante. Sí, yo creo que es lo principal. Entonces, ¿por qué no vuelven? ¿Volverías con tu ex? Ahora, tanto compartir, o capaz que ya volvieron y no lo quieren decir. ¿Ah? No. ¿No? ¿No? ¿Terceros en Discordia? Tampoco. Tampoco. Tan solo los dos. Ya, pero después de tanto trabajar juntos, vaya a saber. Porque, ¿de qué se trata este estándar? Hablan del amor en tiempos modernos. Sí. Hablan del despecho, de la infidelidad, del sexo. ¿Qué es eso del amor en tiempos modernos? ¿Es distinto a...? A ver. Sí. Bueno, ¿por qué en tiempos modernos? Porque desde mi perspectiva de una chica de 23 años que viene de otro país con otras ideologías, un poco, siempre se ha dicho que Argentina en ese sentido, con respecto a Chile, es un poco más liberal. Las mujeres hoy en día están mucho más empoderadas, en general también. En Chile acá también pasa muchísimo, está más independiente. La puede sola con absolutamente todo. Yo vengo de una familia que mi mamá es soltera y nos crió siempre ella sola. Entonces, tengo la imagen de la mujer muy empoderada. Que no le gusta lo romántico, no le gusta que le abran la puerta. No le gusta que le corran la silla para que se siente. Le pone incómoda a Pauli. Le pone muy incómoda esos gestos de caballerosidad. Algo muy diferente a lo que es Oscar, que es el hombre, el ícono romántico. ¿Ah, sí? Sí. Sí, el que te regala flores, chocolates, el que te dice sí, mi amor, lo que usted quiera, mi amor. Todo. Y es algo que, claro, están las oposiciones del sexo. Ahora, tú que tengo entendido, entonces, ¿tú no tuviste papá? O sea, ¿no lo conoces? No. ¿No tuviste la imagen masculina? Lo he visto tres veces en mi vida. O sea, ¿la imagen masculina? La única imagen masculina que tengo es mi hermano o mi primer noviecito, así como lo más cercano. Ah, ¿y yo no significé nada en tu vida? Es que... Ok, gracias Cecilia por invitarme. Yo no hablo más. Viste que es sensible. Claro. Pero bien. De eso se trata la obra. De eso se trata. Así se van pasando. Estamos en un constante tiralla floja. Oye, Paula, para terminar, la historia con tu papá. ¿Tres veces lo viste nada más? Sí. ¿Él no sabe tu éxito acá, Ana? Yo creo que sí, porque un par de veces vi que publicó en su Facebook, compartió fotos mías, y ahí fue cuando decidí bloquearlo, porque en realidad él nunca estuvo presente, entonces como que no... Para mí es una persona desconocida. No tienes ni un nexo ni te interesa. No, nada. ¿Y tu familia, Oscar? ¿Papá bien, defendiendo hijo, todo? Sí, no. Mi familia es súper aclanada. Somos parralinos, vivimos gran parte de toda nuestra historia allá en la séptima región, y mi papá y mi mamá después se vinieron a Santiago porque ya los tres hijos estábamos estudiando acá, o sea, dos hijos estudiando y uno jugando fútbol. Así que nada, súper, súper... Yo todavía soy súper mamón. También es un tema que tocamos en la obra. Eso te iba a decir, que si era mamón este, Oscar, con esto, mi amor. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, esto, mi mamá, lo otro, mi mamá, aquello. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tiene mamitis total? Mamitis. Sufre de mamitis. Desde un día la quise vestir como mi mamá, pero se enojó la Paula. A ese nivel de mamitis. ¿Te podés cambiar el nombre de Jimena, por favor? No, no, no. No, no, si es un poco exacerbarlo, va para la obra. Y después hablan del despecho. Sí, pero la Pau habla más de eso. ¿Qué es el despecho, Paula? A ver. ¿En qué parte hablo del despecho? ¿Qué es el despecho? ¿En qué parte hablo de eso? Sí, te hablás cuando te encontré con tu ex y veis que le va mutando su cara y a medida que va pasando el tiempo lo viste solo. Eso, ¿cacháis? Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, por ejemplo, es que, bueno, es uno de los temas que... Ah, se me olvidó. Pero sí, ahora me acordé. Por ejemplo, no sabés, me encontré a mi ex en un carrete. Ay, fue tan triste. Pero fue la raja. Y cuando me vio que yo andaba carreteando y pasándola bien... Ay... Él se sintió una mierda porque fue horrible verlo. Pero fue la raja. Y cuando me vio que yo andaba con alguien... No, pobrecito, se sintió una mierda. Pero fue la raja. O sea, mira, eso es... Claro, observa cómo se está sintiendo el otro y en torno a eso acciona. Claro. Después también hablan de la infidelidad. ¿Ustedes fueron infieles? ¿Les fueron infieles alguna vez? ¿Paula? Sí. También. Sí. Ambas dos. Te fueron infiel, Paula. Sí. ¿Y fuiste infiel? También. Por eso nos seguimos juntos. Claro, eso veo. Te fue infiel, ¿eh, Oscar? ¿Y tú, Oscar? Sí, también fui infiel, sí. ¿Sí? Sí. Y me fueron también. O sea, conocen las dos experiencias. Las dos caras de las monedas. Pero hablando en serio, ¿dolorosa esa experiencia o así? Sí. La primera sí, la mía sí. Porque era la primera polola y llevaba cinco años con ella. Y yo estaba jugando fútbol acá en Santiago y me enteré que... Que ella estaba embarazada de otro hombre. No, fue... Sí, no es... Oh, heavy. Sí. De los tres a los dieciocho años, pololeo con ella. ¿Cachai? Y como yo vivía acá en Santiago jugando fútbol, cuando volví a Parral, estaba todo bien. Y después yo me venía y hacía la pega a otra persona. No la hacía yo. Pero ya hay algo que rescató de ella. Que le fue súper sincera porque ella le podría haber dicho que ese hijo era de él. Y no, le dijo, no es tuyo. Quédate tranquilo. Que no es tuyo. Pero yo soy tan romántico y tan preocupado de la mujer que le dije, yo lo reconozco igual. Sí, sí. No quiero que tengas otro apellido. Bueno. Y también hablan de sexo. Sí. Hablamos de... Bueno, yo toco un tema de la... Sí, de la intimidad un poco con el tema de los hombres. Ajá. Siempre... Siempre como hablando del sexo opuesto, ¿no? Y criticándolo un poco. Como una guerra de sexos también lo que hacemos. Y toco el tema de la depilación masculina. ¿Te gusta que se depilen? O sea, creo que si se depilan con láser está bueno porque no salen así como pinchudos. Pero cuando se afeitan todo el cuerpo es como acostarse con un cactus. Así que... Eso. Ya. ¿Y tú? ¿Qué dices del sexo? Yo soy más reservado, Laura. Hablo más del amor. Yo hablo de mi primer amor. La primera vez que me enamoré fue en el jardín infantil y sufría porque no se lo podía comunicar a la tía del jardín. Que si vuelo plasticina me pongo a llorar. Tengo un pololeo que tuve con una enfermera que se levantaba a las 5 de la mañana y me ponía el despertador al lado. Solo para que la fuera a dejar y que me mandaba a prepararle el desayuno. Y que se me caía el desayuno y que lo ponía a su lado. Y que se enojaba porque no le cortaba la cortecita al pan de molde. Y ahí partía yo a cortar la cortecita al pan de molde. ¡Oh, por Dios! Oscar es de los hombres que no tienen sexo, que hacen el amor. Sí. ¿Así fue la primera vez con amor? No, 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 no fue, no fue, no fue, fue más como con, con muchas indicaciones. ¿Con muchas qué? Con muchas indicaciones. Y fue así como, no, 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 sí, no, 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 sí, ya apúrate que eres lo viejo, no, sí, no, ¿me ché? O sea, a escondidas. Sí, sí, ¿no? Y viviendo en Parral voy a siempre remitirme a Parral porque imagínate, mi papá era muy conocido. Aparte es importante que nombres, Oscar, que sos el hijo ilustre de Parral. Sí, lo estoy dejando. Eso es muy importante. Ah, sí, hijo ilustre. Pero debería ser tu hermano el hijo ilustre. Sí, yo no sé, creo que se confundieron. Claro, porque recordemos que Pablo Garcet, que es el segundo arquero de Colo-Colo, bicampeón de América. Este domingo titular de Colo-Colo. ¿Ah, sí? Sí, contra Unión Española, en el Estadio Monumental, a las tres y media. Vamos Colo-Colo. Ya, entonces, pero estamos hablando de, ya, de la primera vez. Entonces fue así rápido y ella también la primera vez, dos adolescentes. Sí, teníamos trece años. Trece años. Sí. Chuta, eras bien precoz. Es que vivía acá en Santiago y mi polola en Parral, porque yo jugaba fútbol acá en Colo-Colo y solo me daban como un día libre. Ah, ¿y esa es la polola que te fue a infierno? Sí. ¿Viste, no? Lo hice muy bien. Parecía que se aburrió. Se aburrió. No, no le gustó. Por muchas flores, claro. Este no sirve. No. Este no sirve. En la cama no... No. Pero con el tiempo uno va perfeccionándose. Sí, te ha ido perfeccionando, ¿crees tú? Eres un buen amante. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí, Paula? Sí. ¿Sí? Sí, así ya no. La mataba. Y tú, Paula, ¿cómo fue tu primera vez? Mi primera vez fue a los 15 años. Y fue bastante rara, porque yo tenía un noviecito en ese momento, que él desde el día uno quería. Y yo no conocía eso. Para mí era lo más lejano, así como que no, qué horror, ¿qué es eso? Pero bueno, al mes y medio, mi mamá me obligó a tomar anticonceptivos. Y entonces como que me fui acercando al tema un poco. ¿De a poco? Ajá. ¿Y él fue cuidadoso? No, es que fui yo la que lo encaré. Ah. Para eso de tenerle casi asco al sexo, a dar indicaciones. ¿Sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Es que fue un día que me acuerdo que, bueno, como te digo, él siempre buscaba. Y una noche, es que las mujeres somos muy enrolladas. Y una noche él no me buscó. Entonces yo me empecé a pasar rollos y dije, no estará con otra mujer o con otra niña, porque en realidad éramos niños. Y dije yo, bueno, ¿qué hago? Listo. Yo creo que ya estoy preparada. Fui, me puse un pijama bastante chiquitito. Barney. Sexy. ¿Era de Barney? Al estilo Barney. Y bueno, cuando me vio así, obviamente que ya no puedo parar. Ahí se dio cuenta. Claro. Pero fue hablando en serio. Trágica. Casi se me muere el hombre. No, pero te lo juro. No, pero te lo juro. No, porque tenía problemas al corazón. Y casi le da un paro. Bien, ahora te dice eso lo que... No, pero no es que era yo. No, no es que era yo. Si a mí me hubieras matado de un infarto también. No, no. Me la tumbé. No, es que él tenía problemas. Yo no sabía que él tenía problemas al corazón. Y de verdad que los tiene. ¿Y? Hasta el día de hoy le pregunto cómo anda el corazón. ¿Y qué le pasó ese día? No, le empezó a faltar el aire. Casi se me muere el aire. Claro que jadeno. Tuve que prender el ventilador para que le dieran aire. O sea, traumático. Mamá, ven, se me muere el... No, la mamá no estaba. Traumático para él. Para él. ¿Y para ti? Para mí fue como... Nada. Le dije, bueno. ¿Y nunca más? Tendremos a corto plazo. No queda otra. ¿Y nunca más? No, sí. Después estuvimos poliolando como casi dos años. Pero ahí le cuidabas el corazón. Sí. Y vas más suavecita. Claro. No, pero ¿qué podés hacer vos a la primera vez? No haces nada. Pero yo creo que, no sé, fue una mezcla de emociones también. Yo creo que él no se lo esperaba. También, ¿no? O era muy buen actor. Muy buen actor. Y hizo todo eso. A uno los ve juntos, de verdad. ¿No hay ninguna posibilidad de que vuelvan a ser pareja? Silencio. Lo estamos pasando súper bien. De verdad, Cecilia. Y no es un cliché porque todos nos preguntan. Pero lo estamos pasando súper bien juntos. Nos llevamos súper bien. O sea, trabajar... Sí, nos molestamos mutuamente. Se ríen. No sabemos la vida del uno del otro. El trabajar juntos y en teatro implica muchas horas también pasar juntos. ¿Cachai? Y creo que en este minuto lo primordial es lo laboral y nuestra estabilidad casi emocional dentro del trabajo. Porque viene mucho más. ¿No te gustaría tener hijos con Paula? Sí. ¿Te gustaría ser la madre de tu hijo? Sí. No, no, no. No, no. Le está dando urticaria. Paula, tú dices... No, para, para. ¿Una piscola, por favor? No, yo pero en un tiempo más sí me gustaría tener un hijo. ¿Y qué dicen tus padres? ¿Les gustaba Paula como polola o no? Eh, sí, 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 le gustaba, le encantaba. No, no, decí la verdad porque lo dudaste. Y aparte nunca me lo contaste. No, te invité hasta la casa y no quisiste ir. ¡Oh, qué mal! Sí, esa verdad. ¿Viste? Porque no quisiste ir a Paula. Y a mi mamá, a mi mamita, no se le hace desaire, ¿ah? Así que ahí se acabó la relación. Sí, me invitó y... No sé, ¿por qué te dije que no? Tenía que leer un periódico, creo. Algo súper importante. Y eso que no leo. ¿No leen los diarios? No, soy malísima para leer y para ver tele. Sí, un poco. Para ver tele también. No veo tele, es terrible. ¿Y qué haces? Escucho música, me encanta la música. Estudia también. Estudia locución. Ajá. Y música, sí. Y tú, Oscar, lees los suplementos deportivos, seguro. Absolutamente, si sale hermano, sobre todo. Pero también trato de estar un poco informado. Veo mucha tele también, o sea, yo soy una gran parte de mi vida, así que... ¿Ves los programas de farándula, todo eso para ver si hablas de ti? No, no, no. Soy súper... El ego no va conmigo, ¿eh? Eso no, nada. Mientras más ajeno también estén esas cosas, mejor. Es súper contradictorio metiéndose en reality, pero de verdad. No, la pausa de que uno es así, en mi casa también me conozco. Son los únicos que me creen en ese speech. ¿Quién te la va a creer si estás todo el día expuesto? Bueno, Oscar Garcés. Paula Volati. Sí. Volati, con dos T y familia italiana. Sí. Entonces, desde el 4 de agosto, todos los jueves de agosto en el Teatro Coca-Cola, a las 21 horas, con este stand-up que se llama Amor o Venganza. Para cerrar, ¿algo cómo cierran el stand-up? Sí, yo quería aprovechar de decir que este texto lo escribió Ángela Díaz Navarrete, que es una guionista seca, y nos dirigió Belén Mora. Así que la obra está súper rápida, súper entretenida, súper contemporánea. La gente se hace sentir súper identificada, así que los invitamos a todos cordialmente para este estreno, que es el 4 de agosto, a las 21 horas, en el Teatro Coca-Cola. Pueden comprar las entradas también a través de Punto Ticket, o si no, en la misma boletería del teatro. Y van a ver a Paula Volati increíblemente guapa arriba de un escenario. Y a Óscar Garcés. Increíblemente, Mamón, arriba de un escenario. Con mami, tis y todo. Sale nombrada varias veces en la obra, la mamita. Gracias, Paula, gracias a Óscar, que les vaya súper bien. Muchas gracias, mi amor. Saludos a todos. Chao.